Hace más de 20 años, era imposible pensar que una computadora nos resolvería dudas sobre nuestro siguiente viaje o nos recomendaría nuevos lugares para conocer nuestra ciudad. Hoy es una realidad. Muchos emprendimientos innovadores, conocidos como Startups, han desarrollado sistemas que ofrecen oportunidades y facilidades tanto para los viajeros como para los negocios del sector turístico. Muchas de estas Startups integran tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, la robótica, la inteligencia artificial y muchas más. En este contexto, el pasado marzo la consultora internacional Focusrite publicó el estudio The State of Travel Startups 2019, Artificial Intelligence in Focus, que analizó a más de 2.500 Startups turísticas que utilizan herramientas de inteligencia artificial. Como principal resultado, se encontró que 151 de estos emprendimientos realizados en América, Europa y Asia han logrado un financiamiento de 2,8 mil millones de dólares entre 2007 y 2018. Como por ejemplo, el emprendimiento Cloudwalk, enfocado en soluciones de reconocimiento facial para aeropuertos, ha logrado recaudar un monto de 563 millones de dólares. Trip Actions, enfocada en la optimización de viajes corporativos, recibió una financiación de 232 millones de dólares. Hopper, una app que ofrece búsquedas de vuelos y hoteles, obtuvo una inversión de 202 millones de dólares. Además, 7 de cada 10 Startups analizadas ofrecen servicios a otras empresas, como por ejemplo los sistemas de gestión de reservas, cuyos clientes podrían ser una compañía aérea o un alojamiento como Booking o Expedia. En tanto, las demás Startups tienen como público objetivo al turista, como por ejemplo HelloScout, la app que recomienda actividades personalizadas, y Messi, la app que sirve como asistente virtual de viajes. En cuanto a los servicios de estos emprendimientos, están dedicados principalmente al rubro de hospedaje, líneas aéreas, itinerarios de viaje y contenidos informativos de los destinos. Respecto al desarrollo tecnológico de las Startups, la mayoría se concentra en el análisis de la data, como por ejemplo el registro de la actividad de un usuario, los chats o servicios de mensajería instantánea, las plataformas de almacenamiento digital de información y la gestión de las reservas. Estos emprendimientos han llamado la atención y han sido comprados por importantes empresas del sector de turismo. Por ejemplo, MyMelt, dedicada al desarrollo de asistentes de chat y voz, fue adquirida por Cisco en el 2017. TripHappy, la app que realiza recomendaciones personalizadas de hospedaje, fue adquirida por Trivago en el 2018. Y Vidi4Travel, emprendimiento que brinda soluciones tecnológicas a las agencias de viaje en línea, fue adquirida por Denata también en el 2018. En conclusión, los avances tecnológicos impulsan la industria del turismo, facilitan la innovación de los servicios que recibe el turista y conectan a los negocios con los viajeros. Para más información sobre las novedades turísticas, ingresa a turismoin.pe